La obra genovese de la compañía valenciana Groc Teatre, escrita y dirigida por Miguel Ferrando Rocher, investigador del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universitat Politècnica de València, ha obtenido el Premio Max del Público 2019. El nivel personal supone una alegría inmensa, porque yo amo al teatro, he hecho teatro toda mi vida, y ves esos premios como una utopía a la que nunca vas a llegar, pero sin embargo ha llegado de una manera muy inesperada, entonces es una alegría inmensa. Y a nivel profesional, evidentemente, un impulso para la compañía. La obra galardonada es un alegato contra la violencia machista que parte del asesinato de Kitty Genovese en el año 1964. Y aunque no es una fiel recreación de aquel fatídico episodio, aborda un tema universal y atemporal. Durante mi formación en la Escuela de Arte Dramático también hacemos talleres de escritura teatral, de dramaturgia, y un dramaturgo valenciano nos propuso hacer un ejercicio sobre este tema real, de Kitty Genovese, que es una chica que fue asesinada y violada en los años 60, y que la gente no la ayudó. Entonces lo que podía parecer algo muy lejano, algo que ocurrió en los años 60 y algo que ocurrió en Estados Unidos, que puede parecer que no nos influye ahora en absoluto. Pero yo creo que, desgraciadamente, la actualidad nos está demostrando que es un tema, desgraciadamente, actual, que sigue existiendo violencia machista y, de alguna manera, seguimos siendo espectadores de esa violencia machista sin ayudar. La compañía valenciana, Grob Teatre, fue fundada en el año 2013 y desde entonces ha puesto en marcha diversas producciones, todas ellas con un denominador común. Se nutren de historias reales. Lo que me di cuenta, pasados los años, que es que todas las historias siempre se inspiraban en hechos reales. Siempre hay historias que a mí me llaman, que me tocan, como el caso de Kitty Genovese, y estilo del hilo, ¿no? Y luego creamos una ficción a partir de historias reales. Entonces, si cogemos toda nuestra obra, la verdad es que todas, al punto de partida, el disparadero de las historias siempre son historias reales. El estreno oficial de Genovese tuvo lugar en noviembre de 2017 en la Sala Ultramar y durante todo este tiempo el público ha sido cómplice de su trayectoria hacia el premio Max. Luego sí que es cierto que hicimos sucesivos pequeñas modificaciones porque había música en directo y había que cajar muy bien la música en directo con la interpretación, con la puesta en escena de los actores y entonces pequeñas modificaciones de la música. Entonces, digamos, el estreno oficial ya fue en noviembre del año siguiente, noviembre del 2018. Es una obra que, desde luego, no es una comedia, pero de alguna manera toca al espectador de otra manera. Y nosotros nos dábamos cuenta que eso, que el espectador salía como tocado por lo que había visto y nos dimos cuenta que funcionaba muy bien el hecho de hacer como foros al acabar la obra porque era como catártico para el público expresar eso que... Porque a veces no le salía aplaudir. O sea, aplaudían, ¿no? Pero por lo que había ocurrido no era agradable, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, hacíamos esos foros y recibíamos un feedback muy positivo del público. Además, cabe destacar que el entonces proyecto fue uno de los seleccionados en la convocatoria de PAC 2018, propuestas de acciones culturales de la Universitat Politècnica de València. El proyecto, evidentemente, siempre requiere financiación, de ayuda institucional, de visibilidad. Entonces, yo, siendo trabajador de la universidad, siendo investigador de la universidad, siendo estudiante de la universidad, vi este programa de actividades culturales y creí que era un buen lugar para eso, para recibir un poco de financiación, un poco de ayuda y, por supuesto, para dar visibilidad y también para dar a conocer la historia de Kitty Genovese a la comunidad universitaria del Politécnico. Ahora, con un premio Max bajo el brazo, la compañía sigue trabajando y Miguel Ferrando Rocher compaginando su labor en el ITEAM con el teatro. Aunque sea raro, yo soy investigador, soy ingeniero de telecomunicación, soy doctor en telecomunicaciones, pero siempre he tenido el teatro muy presente en mi vida. Hay gente que hace fútbol, hay gente que toca el violín, pues en este caso yo hago teatro y compaginándolo con mi carrera profesional. Te digo, yo desde muy pequeño escribía teatro, desde los 14 años tenía esa vocación, ese impulso y, bueno, estudié la carrera de Ingeniería de Telecomunicación y ya cuando la acabé decidí que por qué no seguir estudiando, entonces a la vez que continuaba mi carrera como investigador me formé como director de escena en la Escuela del Superior Teodramático de aquí. La compañía Groc Teatre estrenará su nueva obra Rao Aurea el próximo 20 de junio en el Espacio Inestable y Genovese regresará a los escenarios a partir del mes de septiembre. Rao Aurea el próximo 20 de junio en el Espacio Inestable